Y sin duda alguna usted tal vez ha atravesado estas emociones después de hacer las largas filas, ver el congestionamiento vehicular, toda la crisis que estamos atravesando con relación a este tema porque eso genera mal humor y también una mala actitud y hasta estrés. Sin embargo a continuación le vamos a dar estos consejos de qué manera puede cambiar y buscar otras alternativas. En el caos nace la oportunidad. Es muy importante que usted sepa que ante los problemas debemos encontrar otras alternativas. Hoy le daremos distintos consejos que seguramente a usted le ayudarán. Seguro a usted, a usted que lo estamos viendo, se le están pasando varias preguntas por la mente. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo voy a llegar a tiempo a mi casa, a mi trabajo, a la universidad? ¿Cómo se van a trasladar mis hijos? Que no haya combustible, que no haya movilidad, que no haya ciertos alimentos básicos o que estén en riesgo los servicios básicos que pueden poner en un adecuado funcionamiento y bienestar a nosotros como a nuestras familias ya nos genera ansiedad. Lo primero que se puede hacer es mantenernos informados, usar fuentes de información fidedignas, corroborar la información, no dejarnos llevar por el mensaje que llega al grupo del barrio. También podemos nosotros manejar la ansiedad a través de la anticipación, pensar ser un poco más racionales en las decisiones que vamos a tomar. Con los problemas que tenemos actualmente en la coyuntura, ¿qué le pasa por la cabeza? Ah, un poco de inestabilidad, ¿no? Esperamos que solucione todos los problemas. Sí, es preocupante. Es desmotiva, ¿no? Preocupada, muy preocupada, sí. Un poco preocupado, pero hay que nada más aguantarlo, ¿no? Es estresante porque cancelan nuestras clases. Tenemos que volver a irnos y gasto de pasajes también es, ¿no? Más que todo en las mujeres se ve con los dolores de cabeza, el acné. También se puede ver como la somatización de ciertos dolores en articulaciones o el estómago. En los varones más vemos como la irritación, son más impulsivos para responder, no controlan sus impulsos, dificultad que tienen para poder comunicarse de forma asertiva. ¿Qué opina si en vez de ponernos nerviosos generamos soluciones y nos ponemos las pilas? Saliendo temprano de casa o generando caminatas para así evitar tantos problemas y tener más soluciones. Pero sobre todo transmitir este pensamiento en el trabajo y en la familia. ¿Y ahora cómo vamos a volver al canal?